¿Cómo nos vamos con Iñaki? ¿Qué valoración podemos hacer del primer test? Hombre, te fastidia, lógicamente, regalar el partido, porque hemos cometido un error. Bueno, yo creo que teníamos, la verdad, que muchísima juventud en el campo en el segundo tiempo, gente que no ha jugado ni en segunda B y alguno que no ha jugado ni en tercera. Entonces, bueno, yo creo que en alguna situación se ha notado y de ponernos, pues, 1-0, hemos encajado gol. Eso es, yo creo, lo negativo. Yo creo que en lo que es el partido pesa muchísimo más todo lo que hemos visto a nivel de equipo y a nivel positivo. Si se ha visto también, es un equipo serio, un equipo que le gusta tocar el balón, un equipo que, bueno, solo le ha faltado el gol, pero con intenso. Por eso te digo que pesa muchísimo más las intenciones, el protagonismo, las ganas de apretar arriba al equipo, la personalidad. Con balón, en muchas situaciones, pues, a un equipo que acaba de ascender en primera división, sabemos que eso no es fácil, pero nosotros, lo que sí es verdad es que es lo que hemos trabajado y lo que hemos hablado, que teníamos que ser fieles a lo que estamos trabajando, pasará lo que pasara. Y eso te reafirma que la semana que íbamos entrenando, esos ocho días, pues, han sido buenas y, sobre todo, has visto al equipo hacer situaciones y cosas que, bueno, pues, que se han dado en los entrenamientos. ¿Has dado oportunidad también a jóvenes, a cuatro chavales? El segundo tiempo, la media de edad era, la verdad, que muy baja y, como te digo, ¿no? Gente que incluso no había jugado ni en tercera división, pues, hoy ahí debuta contra un ex primera, ¿no? Eso tiene que ser base de lo que queremos hacer, el que los chicos, además, es que están dando mucho nivel en los entrenamientos y, mira, a mí no tengo claro. Yo creo que para que los chavales jueguen hay que ponerlos y esa oportunidad, pues, muchos la han tenido hoy. Borja Martínez, que ha llegado esta tarde, y Buscarroyo, que ya está confirmado. No sé, sabéis más que yo, pero sí que es verdad que Borja está con nosotros, ha sido llegar y besar el santo, pues, porque la verdad que, con la baja de Polei, de Sergio Menéndez, bueno, pues, al final tampoco queríamos arriesgar y, bueno, pues, mira, yo creo que el chico ha cumplido, a nivel de estrategia ofensiva en el golpeo, pues, yo le conozco, ¿no?, cuando estuve en Cultural Leonesa, en mi grupo y en el español, nos puede aportar cosas, o sea, al joven que viene a sumar, seguro. ¿Qué piensas te queda para tener la plantilla que deseas? Hombre, nosotros y con el director deportivo, pues, tenemos hablado, ¿no?, queremos fichar, lógicamente, otro delantero, que haga competencia con Chumbi, y ahora lo que estamos buscando, pues, también son jugadores sub-23 que tengan minutos, pues, en segunda B o en equipos importantes, ¿no?, o sea, jugadores que puedan aportar, sin cerrar, desde luego, a los chicos que tenemos abajo, no nos gustaría, a no ser que vengan jugadores muy, muy importantes, cerrar 22 fichas, pues, ojalá que podamos cerrar 20 o, como mucho, 21 para dejar ese hueco todas las semanas para que uno o dos chicos entren con nosotros. Al final hay que jugar con todos, pero el inicio, ¿te parece un poco exigente? Mérida, Murcia y la Copa. Hombre, el inicio es muy duro, todos sabemos que el inicio, pues, no es el calendario, ¿no?, que todos hubiéramos igual pedido, pero es el que es, y está claro que son partidos en el que el equipo, sin ajustarse, se va a tener que competir muy bien, pues, porque es importante empezar, tener sensaciones buenas y, bueno, mira, 10 primeras jornadas, con casi todos los que, en teoría, van a estar arriba, con equipos históricos, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, como hoy, trabajar como equipo, trabajar como bloque y, a partir de ahí, crecer. Vuelta, Iñaki, a la nueva condomina, a la que fue tu casa, ¿tienes ganas, ilusión de volver a la nueva condomina? Hombre, la verdad que sí, porque siempre me han tratado muy bien. El año, hace dos años, también vine con el Compos, y la verdad que el recibimiento que tuve fue el mejorable, incluso gente viniendo al hotel, y eso, pues, para un entrenador, sabiendo cómo es nueva condomina, sabiendo cómo es el Real Murcia, pues, es gratificante, y, bueno, pues, claro que me hace ilusión ir a nueva condomina y, sobre todo, poder sacar tres puntos. Muchísimas gracias. Venga. Gracias, Míter. Muy bien.